Hola, bueno, espero que vengáis con las fuerzas recargadas después del coffee. Nuestra primera sesión ahora vamos a hablar de quantum computing, de computación cuántica, ¿vale? Es un mundo muy loco, muy, muy loco, donde hay que tener cosas enfriadas a 15 grados milikelvin y cosas así. Pero vamos, nos va a contar mucho más Francisco Gálvez, que viene de IBM y nos va a explicar todo lo que él sabe de este mundillo. Un aplauso para él. Muchas gracias por la invitación a esta charla, a este evento tan importante. Ya viene el año pasado y fue un auténtico placer contar esto ante una audiencia de técnicos, de gente que está haciendo informática, ingeniería y que seguramente sois a los que tenemos que pasar el relevo. Como tengo poco tiempo, voy a empezar ya rápidamente. En algunos puntos iré un poquito a prisa. Pero, por favor, apuntaros las dudas que tengáis y abriremos en último momento un espacio para preguntas, que seguro que las hay. Y sobre todo, por favor, no os cortéis de preguntar nada, aunque parezca ilógico y aunque parezca un poco, joder, seguro que voy a preguntar una tontería porque de esto de mecánica cuántica yo no tengo ni idea. No os preocupéis. Estamos todavía empezando a un nivel muy bajo y, vamos, ninguna pregunta es una pregunta absurda, ¿vale? Bien, dicho esto, empezamos. El estado en el que estamos ahora mismo es trabajando con supercomputadores. Es un poco como la última o la primera línea de batalla de la computación. Con supercomputadores podemos resolver un montón de problemas. Ahora mismo hay una lucha feroz entre instituciones y países por tener el superordenador más grande y más potente del mundo, por encabezar las primeras posiciones de lo que es la lista 500. Sabéis que la lista 500 recoge los supercomputadores más potentes del mundo. Con este tipo de supercomputadores aquí vemos una imagen del... ¿Es el puntero? Ah, perdón. Ah, muy bien, muy bien, gracias. Ah, del círculo mejor, vale, vale. Bien, bueno, esto es una imagen del BlueJean, es un ordenador, todo con bastante... Ya está anticuado, este es el que utilizamos en IBM hace unos años para analizar la secuenciación del ADN. Lo cierto es que con este tipo de ordenadores pues resolvemos casi cualquier problema. Problemas de cambio climático, problemas de salud, problemas de biología, simulación de reacciones químicas, podemos resolver incluso simular reacciones de fusión y de fisión nuclear que son bastante complejas. Esto es lo que estamos haciendo, pero he dicho casi todos los problemas. ¿Cómo que casi todos los problemas? Es que hay algo que no podamos resolver con esto. Si hay algo que no podemos resolver con un supercomputador, hagamos un supercomputador más grande. En vez de 10.000 nodos vamos a meter 20.000 nodos. Seguimos teniendo problemas que no podemos resolver. Entonces, ¿por dónde nos vienen estos problemas? Pues fijaos, el mejor superordenador del mundo puede simular un sistema de 40 o 50 electrones como mucho. Esto arranca del problema de muchos cuerpos, es un problema ya muy viejo en el campo de la física, arrancó ya con Newton, pero el problema de muchos cuerpos clásicos se puede simular bastante bien. El problema real viene cuando tenemos muchos cuerpos con comportamiento cuántico. A lo mejor os suena un poco raro el comportamiento cuántico. Puede haber gente aquí que no sepa lo que es la cuántica. Bueno, no quiero entrar a dar una clase de mecánica cuántica, pero en dos líneas, un poco por situarnos, el comportamiento cuántico es un comportamiento que tienen las partículas a nivel atómico y que difiere totalmente de lo que nosotros percibimos de la naturaleza a la escala real. Es decir, una de las características más importantes es que una partícula con comportamiento cuántico no es exactamente una partícula, es una partícula con comportamiento de onda. Es decir, a veces se comporta como una onda, a veces se comporta como una partícula. Y en algunos casos tiene comportamiento de onda, con lo cual ocupa un espacio más o menos grande y tiene propiedades de resonancia y superposición y otras veces actúa como una partícula que golpea algo y transmite su energía. Bien, cuando un sistema tiene comportamiento cuántico es muy difícil de simular con un supercomputador. De hecho, como digo, lo máximo que podemos llegar a simular son 40-50 electrones. Los electrones, que sí que sonarán a todos, son partículas con comportamiento cuántico y son los que hacen los enlaces entre los átomos de una molécula. Pues fijaos que si podemos simular 40-50 electrones, esto es una molécula de cafeína. Un producto que consumimos habitualmente, sobre el que hay un gran comercio, un gran negocio alrededor suyo, y es una molécula relativamente sencilla. Podría llegar a tener, no sé exactamente, que me perdonen los químicos, pero alrededor de unos 70 electrones formando enlaces. O sea, ¿me quieres decir que no somos capaces de simular al detalle el comportamiento de los electrones que hay en una molécula de cafeína? A lo mejor las limitaciones que tenemos con los superordenadores son más grandes de lo que pensábamos. Fijaos que las moléculas no son moléculas de cafeína, no son tan simples. Hay moléculas mucho más complejas. Si ya nos cuesta simular una molécula de cafeína, imaginaos lo que puede ser una molécula un poquito más grande. Y las moléculas no están aisladas. Cuando forman compuestos, cuando nos encontramos con un sistema biológico, pues una molécula es una cosa perdida, y si no somos capaces, perdida en la inmensidad, y si no somos capaces de simular el comportamiento, la rotación, cómo se mueven los enlaces de una molécula, imaginaos cuando tratamos con un sistema biológico complejo. Es decir, tenemos ciertas limitaciones con los superordenadores cuánticos. Podemos simular cosas, pero hasta cierto punto. Luego tenemos otra limitación que seguramente os es mucho más familiar. Y es la ley de Moore. La ley de Moore, que se emitió en el año 1965 por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, decía que cada año se iba a doblar el número de transistores que meteríamos en un procesador. Y esto se ha ido cumpliendo, aunque luego la ley de Moore se modificó. Y bueno, ahora ya no es un año, ahora son dos años, pero a día de hoy se sigue cumpliendo. De hecho, la tecnología que utilizamos ahora mismo en Intel viene a ser de unos 12-14 nanómetros. En el Intel anunciado que va a hacer público o que va a poner en el mercado tecnología, no sé si de 10 nanómetros o de 7 nanómetros dentro de un año o dos. Nosotros tenemos en el laboratorio ahora mismo un chip de 5 nanómetros. Pero con 5 nanómetros, fijaos, un nanómetro es 10 veces más grande que un átomo. O sea, vamos a entrar ya a tocar los átomos en cuestión de nada. Cuando lleguemos a este nivel de minitualización, van a aparecer efectos cuánticos y el propio Gordon Moore ha dicho que su ley va a durar hasta mitad del 2020 o por ahí. Es decir, 2023, 2024, en el mejor de los casos, nos pudiésemos ir a 2028. Pero a partir de ahí habrá que buscar otra tecnología. No hablemos de cuántica. Otra. No sé, computación biológica, computación cuántica, computación extraterrestre. Vete tú a saber qué. Lo cierto es que ahora mismo la computación cuántica es la alternativa más viable por todo el tiempo que se lleva trabajando en ella. Y aprovecho para decir que esto no es una moda. Es decir, así como sabéis que en IT, en las logísticas de la información, van surgiendo modas, van surgiendo nuevas formas de programar, nuevos paradigmas, la computación cuántica arrancó en 1981 en una conferencia que tuvo lugar en Nueva York y entonces ya estaba IBM allí y ya había gente de IBM que todavía sigue en la compañía, concretamente Charles Bennett. Si lo buscáis en internet, veréis que Charles Bennett es uno de los padres de la computación cuántica. Y en esa conferencia los físicos estaban discutiendo sobre la simulación. Digo físico porque en aquella época había en informática más físicos y matemáticos que informáticos, que había muy poquitos. Estaban discutiendo, oye, con estos ordenadores que se están construyendo ahora, deberíamos poder simular sistemas naturales, sistemas físicos, y la preocupación de los físicos era simular sistemas con comportamiento cuántico, protones, átomos, reacciones nucleares. Y entonces allí se pasó por la conferencia a alguien bastante conocido, a quien invitaron, y que siempre tenía algo que decir de lo que fuera, es Richard Feynman. Supongo que os sonará a todos, para los que no, bueno, Richard Feynman es uno de los genios del siglo XX, premio Nobel de Física, y es una de las personas que más ha contribuido a la física en el siglo pasado. Y lo que dijo Richard Feynman es, señores, si ustedes quieren simular sistemas cuánticos, los ordenadores que están construyendo tienen comportamiento clásico. No van a poder simular nunca un sistema cuántico con este tipo de ordenadores. Lo que yo les propongo es que construyan un computador cuántico, totalmente cuántico, con comportamiento cuántico, que puedan mapear directamente lo que hace un sistema con electrones con el ordenador. Y fue en ese momento cuando la gente empezó a plantearse la idea de construir un computador cuántico. O sea que es una idea bastante vieja ya, o bastante antigua. Lo que pasa es que es una tecnología que necesita de una base teórica que ha llevado mucho tiempo de desarrollar. ¿Qué resolveríamos con la computación cuántica? Pues a lo largo de todos estos años los científicos se han dado cuenta que además de resolver problemas de sistemas cuánticos, también se podría aplicar a sistemas clásicos. Sistemas en los que el comportamiento del sistema es exponencial con respecto a los datos. Es decir, un ejemplo de este tipo de problemas es el problema del viajante, que todos conoceréis. El problema del viajante dice, oye, ¿cuál es la ruta óptima que tengo que establecer entre un número de ciudades y volver a casa sin repetir o, bueno, haciéndolo de la forma más optimizada posible? Bien, esto se resuelve clásicamente. Clásicamente se pueden llegar hasta unos 60.000 puntos. Lo que pasa es que a medida que aumenta el número de puntos, el tiempo de resolución crece. Y no crece de forma lineal, sino de forma exponencial. Es decir, si añadimos un punto más, casi tenemos que doblar la capacidad del procesador. Entonces, además, el problema del viajante no solamente es un problema de rutas de un viajante o de un avión o de una agencia de transportes, se aplica a áreas de la física, de la química, donde se tiene que optimizar la relación entre un montón de puntos. Entonces, cuando pasamos de 60.000 a 120.000 o a un millón, esto prácticamente no se puede resolver con un supercomputador, aunque sea un problema clásico. Hay que ir a un tipo de superposición, a un tipo de comportamiento que escale mejor que lo que escalen los supercomputadores. Luego, pensando en este tipo de problemas, se ha conseguido crear algoritmos ya con conceptos cuánticos que funcionan. Porque si vamos a tener un computador cuántico, necesitaremos algoritmos que funcionen de forma óptima en ese computador. Y no precisamente algoritmos clásicos, porque entonces estaríamos prácticamente desaprovechando el computador. Estos algoritmos son el algoritmo de Grover y el algoritmo de Schor. No quiero decir que sean los únicos, sino que son los más significativos. El algoritmo de Grover, no podemos entrar aquí en los detalles del algoritmo, pero sí ilustrar qué es lo que hace. El algoritmo de Grover es un algoritmo que hace una búsqueda en una base de datos que no está indexada. En una base de datos que no está indexada, si yo quiero buscar un elemento, tengo que ir uno por uno mirando si el elemento que hay ahí es el que estoy buscando. El ejemplo más clásico es el de un listing telefónico. Aquí hay gente muy joven, pero supongo que todos sabéis lo que es, porque ahora ya no nos lo dan todos los años. Pero bueno, imaginaos que yo os doy un teléfono y os digo, decidme a quién pertenece este teléfono. Te tienes que barrer toda la lista de teléfonos hasta que encuentres a quién pertenece. No hay algoritmo para hacer esto, es fuerza bruta. Entonces, el número, si tenemos un millón de elementos en la base de datos, por término medio tendré que hacer 500.000 búsquedas. Es decir, tendré que mirar 500.000 veces para encontrar al dueño del número de teléfono. Igual la primera vez lo encuentro a la primera o lo encuentro en la posición 300 y la segunda vez lo encuentro en la posición 900.000. Pero por término medio haré 500.000 búsquedas. Si aplicamos el algoritmo de Grover, que está basado en una serie de conceptos cuánticos como superposición y amplificación de amplitud, que son técnicas de programación cuántica, el número de intentos que tengo que hacer es raíz del número de elementos. Es decir, en el caso de un millón, en vez de 500.000 tendré que hacer la raíz de un millón, que son mil. Es decir, mil frente a 500.000 está muy bien. Pero es que a medida que yo voy aumentando el número de elementos en la base de datos, esa diferencia se hace cada vez más grande. Si en vez de un millón pensamos en 100.000 millones, pues la raíz de 100.000 millones, no me la sé ahora de cabeza, pero me vienen a salir un poco menos de un millón, 100.000 o una cosa así. Si lo haces clásicamente, el número de búsquedas es terrible. Es decir, la ventaja cuántica que tenemos con este tipo de algoritmos es muy, muy grande. Y esto, claro, esto despierta el interés de investigadores, de empresas, de un montón de áreas en las que se podría aplicar este tipo de algoritmos. El otro gran algoritmo, el más famoso, es el algoritmo de Shore, que hizo temblar a muchos bancos y a muchas instituciones gubernamentales. Primero cuando se anunció Peter Shore, en 1994, utilizando técnicas de transforma de Fourier y periodicidad, descubrió que podía hacer un algoritmo para factorizar un número grande en sus factores primos. Es decir, este problema de multiplicar dos números es muy sencillo. Sin embargo, este, que es el contrario, te doy el número y me sacas los factores, es muchísimo más complejo. Bueno, pues, es un problema de los que se llaman NP-hard, de los que cuestan mucho. Tiene un comportamiento exponencial. De hecho, fijaos aquí, por poner un ejemplo, un número de 100 dígitos con un ordenador que funciona a un paso por segundo, tardaría 74 años en obtener, por término medio, en obtener los dos factores. El comportamiento, en el caso clásico, es este. Peter Shore descubrió que él lo podía hacer en un tiempo más o menos polinómico. Esto, dices, ostras, y esto puede ser. Esto fue en el año 1994. Lo bueno, fue cuando se le pusieron los pelos de punta a todo el mundo, es que en el año 2001, IBM, con un procesador cuántico de 7 bits, consiguió demostrar que este algoritmo funcionaba. Claro, la gente, ostras, ¿esto cómo puede ser? ¿Y por qué se alarmaron? Se alarmaron, señores, porque toda la encriptación o la seguridad de muchos sistemas está basada en el algoritmo RSA y el algoritmo RSA utiliza justamente esta técnica para generar las claves. Con lo cual, dices, ostras, si yo tengo aquí un sistema que quería seguro y dentro de 2, 3, 5, 10 años alguien me ha construido un computador cuántico y va a romper mis claves de seguridad, voy a tener que ir con cuidado con lo que hago. A día de hoy, los procesadores cuánticos que tenemos tienen ya un número de qubits aceptable, pero todavía no están preparados para romper las claves de encriptación que tenemos. Pero es una cuestión de tiempo. No sabemos si 2 años o 20 años, pero lo cierto es que en teoría, teóricamente, se puede hacer. ¿Qué expectativas tenemos con la computación cuántica? Pues, como digo, la criptografía, que se saldría un poco de la computación cuántica, entraría ya en lo que llamamos la tecnología cuántica. Es el área más desarrollada, química, machine learning y búsquedas no indexadas. Ahora vemos que, por ejemplo, en criptografía ya hay empresas que comercializan sistemas de criptografía cuántica. IREQ, por ejemplo, es una empresa suiza. Ha hecho algunas pruebas en España, concretamente en Barcelona, para establecer canales de comunicación seguras mediante técnicas cuánticas. Hay varios proyectos en Europa para la creación de una internet cuántica. Una internet cuántica supondría la creación de nodos en ciudades comunicadas con canales seguros que serían más rápidos, más seguros, e intuyo que serían capaces de llevar muchísima más información debido a la característica de superposición que acompaña a la mecánica cuántica. Y, como he dicho, debido al algoritmo de Schor y este tipo de comportamiento de la computación cuántica, que es capaz de resolver en tiempo polinomial lo que un computador cuántico resuelve en tiempo exponencial, ya muchas empresas, entre ellas Google, por ejemplo, se han empezado a preocupar o han empezado a hablar de lo que se llama la encriptación post-cuántica. ¿Cuál es la solución para que no nos rompan los protocolos de seguridad que tenemos? Generar protocolos de seguridad cuánticos, que estos ya sí son inmunes al ataque de un computador cuántico, al menos de momento, y nos dan un periodo de vida mucho más largo. Entonces, ya hay un montón de papers y es un área activa de investigación, de hecho, es una disciplina ya la encriptación post-cuántica, o sea, cómo generamos algoritmos basándonos en técnicas cuánticas para que sean inmunes a este tipo de ataques. En química es donde se prevé, química, medicina, nuevos materiales, es donde se prevé que vamos a poder hacer los primeros avances, los primeros algoritmos que funcionen y que tengan utilidad para la empresa y para la industria, pues un poco nos van a permitir diseñar nuevos materiales desde cero. Es decir, no simular, que es lo que se hace ahora, sino desde cero, empezar a construir nuevos materiales. De hecho, en septiembre del 2017, hace cuatro o cinco meses, salió en la revista Nature una publicación del grupo de investigación de IBM en la cual se simularon tres moléculas, cierto es que son las tres moléculas más simples, que es el hidrógeno, el hidrógeno de litio y el hidrógeno de berilio, se simularon con un procesador cuántico de siete qubits. Y los resultados que se obtuvieron concuerdan con lo que se esperaba. Es decir, lo que se calculó aquí fue el estado de mínima energía de cada molécula, lo que llamamos el estado fundamental. Y concordaron muy bien. La gracia de este experimento, que se publicó en Nature, publicé en Nature, los que estéis en el campo de la investigación, ya sabréis que es bastante difícil, la gracia no está en que los resultados fueron buenos. Aquí, el logro es el mapeo que se hizo con el procesador cuántico. Es decir, la técnica de decir, si estos son dos electrones que están haciendo un enlace, lo que vamos a hacer es que este comportamiento lo vamos a simular entre estos dos qubits. Los qubits son los bits cuánticos. Y esa técnica de mapear funciona, porque los bits cuánticos se comportan igual que se comportan los electrones. Lo mismo aquí, que hay más enlaces, lo mismo aquí. Si esta técnica ha demostrado que funciona, quiere decir que cuando tengamos más qubits aquí, más bits cuánticos, podremos simular y podremos trabajar con moléculas más complejas. Pero además, es que si yo tengo aquí un comportamiento totalmente cuántico, voy a poder diseñar moléculas nuevas. Voy a ver si funcionan o no. Lo voy a saber en el ordenador. No voy a tener necesidad siquiera de ir al laboratorio. Luego, en Machine Learning y Deep Learning, se están haciendo muchos avances. Hay algunos grupos de investigación, aquí en España concretamente, que están, por ejemplo, el algoritmo del CanEarSneighbor, pues lo están haciendo en una versión cuántica, en teoría todavía. Están viendo si funciona. Y están intentando aplicar lo que son técnicas cuánticas a los algoritmos que actualmente tenemos en Machine Learning. Deep Learning, bueno, en Deep Learning sabéis que hace falta muchos datos. Todavía no estamos en disposición de meter muchos, muchos datos, pero es una cuestión de tiempo. Lo que estamos haciendo en este área es lo que llamamos Small Data and Intensive Computing. Es decir, con pocos datos, hacer cálculos muy intensos. Esto un computador cuántico lo puede hacer muy bien. Y ya por fin, ¿qué es un computador cuántico? Que esto que estás hablando todo el rato de un computador cuántico, pero enseñanos uno. Dinos que habéis construido uno en IBM. Uno no, hemos construido ya unos cuantos. Es más, los estamos vendiendo ya. O sea, si alguien piensa que esto de la computación cuántica no le va a afectar, yo siempre digo a la gente más joven, os vais a encontrar con ello en algún momento de vuestra carrera profesional. A lo mejor os pasa por el lado y a lo mejor os da de frente. Depende de la posición en la que esté cada uno, pues es posible que en algún momento tengáis que enganchar o enlazar con algún computador cuántico. Esto es un computador cuántico y básicamente las características que tiene, por resumirlo y contarlo de forma sencilla y esquemática, es que se puede inicializar, que utilice bits cuánticos, lo que llamamos cubis, que trabaje con paralelismo, mantenga la coherencia y haga uso de una característica totalmente nueva para nosotros que es el entrelazamiento. El entrelazamiento no tiene ningún parecido con nada que conozcamos. Es una característica intrínsecamente cuántica. No nos aparece, no la podemos ver a nuestra escala de medidas. Bien, que se puede inicializar es importante. Tengo que partir de que todos los bits estén en un mismo estado. Que estén a cero. Esto es bastante difícil y para que todos los qubits estén a cero los tengo que dejar muy quietos, muy quietos. ¿Cómo los dejo muy quietos? Los enfrío. ¿Y cuánto los enfrío? Pues casi, casi al cero absoluto. ¿Qué ocurre si no los enfrío? Que se me pueden ir de madre. No es que se me pasen del cero al uno. Es que pueden adquirir incluso fases complejas. No vamos a entrar aquí en detalle, pero la computación cuántica funciona en el mundo complejo, le da la sensación de que sea un mundo difícil. No, en el mundo complejo me refiero al mundo de los números complejos. Entonces, bueno, esto es una parte matemática muy bonita que para estudiantes y para gente que está haciendo el doctorado, el máster, pues es un reto muy interesante. Yo os animo a que echéis un vistazo a las matemáticas que hay detrás de la computación cuántica. ¿Funciona con qubits? ¿Qué es un qubit? Pues ya hemos dicho que es un bit cuántico y el bit cuántico funciona, en cierta forma, parecido a un bit. Es decir, yo lo puedo tener en estado cero o en estado uno, pero también lo puedo tener en un estado de superposición. Es decir, en una mezcla de cero y de uno. Una mezcla de cero y de uno, ¿qué quiere decir? Pues que este qubit puede estar comportándose como una onda, como he dicho antes, y cuando vaya a medir esa onda, si está en cero o en uno, entonces colapsa, además se llama así, colapsa o proyecta a uno de sus estados base, que son el cero o el uno. Es decir, ¿os acordáis de lo que os he dicho antes que puede comportarse como una partícula o como una onda? Aquí se está comportando como una partícula que está en cero o está en uno. Aquí se está comportando como una onda, que es una superposición de estos dos estados. Y con esto es con lo que tenemos que tratar. Lo que ocurre es que cuando medimos, siempre se comporta como una partícula. O está en cero o está en uno. Bueno, entonces funciona igual que un bit. Bueno, sí, pero entre medias tenemos esto. Y lo que tratamos de aprovechar es esta cantidad de estados y lo voy a ilustrar con dos qubits. Cuando tenemos un qubit, bueno, bien, sí, está en superposición, no me dice mucho, pero cuando tenemos dos qubits, fijaos, si tenemos dos bits clásicos, yo con dos bits clásicos puedo construir cuatro estados, el cero, cero, el uno, cero, cero, uno y uno, uno. Pero uno cada vez. Es decir, para yo tener este estado pongo este a cero y este a cero. Pero si quiero construir este tengo que cambiar. Este lo pongo a uno y este lo dejo en cero. Y así, construyo los cuatro estados, los dejo en memoria y luego si quiero localizar, por ejemplo, el cero, uno, pues lo busco. Busco, ¿es este el cero, uno o no? ¿Es este no? ¿Es este sí? Vale, ya lo tengo. ¿Qué ocurre con dos qubits? Dos qubits los puedo tener en superposición, acabo de decir. Si este está en superposición y este está en superposición y están entrelazados, lo que tengo es un estado que está formado por estos cuatro estados. Es decir, tengo un 25% a una cuarta parte, a cero, cero, una cuarta parte, a uno, cero, una cuarta parte, a cero, uno y una cuarta parte, a uno, uno. Pero los tengo ya, como aquí cuando tengo el cero, cero. Pero aquí tengo los cuatro a la vez. Imaginaos, en vez de dos qubits, son tres qubits. Tengo ocho posibles estados. Y si son 50 qubits, pues si alguien se atreve a hacer el cálculo y le cabe en la calculadora, pues imaginaos la cantidad de estados que tengo de forma simultánea en ese momento. El paralelismo que yo tengo aquí no tiene nada que ver con el paralelismo que yo pueda aplicar aquí. Aquí en el paralelismo pondría cuatro procesadores trabajando y cada uno con su trocito de datos. Aquí, en un mismo estado, tengo todos los posibles resultados. Lo que tengo que hacer es maximizar, si estoy buscando este, ser capaz de pasar este estado por un filtro, por una serie de operaciones que van a ser mi algoritmo, el algoritmo que tenemos que construir, que me maximicen esta probabilidad y me minimicen estos estados. Una especie de filtro en el que yo le voy diciendo qué es lo que yo estoy buscando para que al final me salga este. Es decir, no tengo una memoria en la que tengo que almacenar y luego hacer un barrido de datos. Esto es una ventaja importantísima. Os podéis hacer la idea de la potencia que nos está dando este tipo de computación. Evidentemente, no todo es tan bonito, tenemos algún problemilla y es que esto tiene un tiempo de coherencia. El tiempo de coherencia es el tiempo en el que yo tengo mi estado de superposición vivo, disponible para hacer los cálculos y estos tiempos de coherencia son poquitos, son pequeños. ¿Qué es el tiempo de coherencia? Pues el tiempo de coherencia es cuando yo tengo mis bits, mis cubits sincronizados debido a influencias externas con el ambiente, esos cubits degeneran y se quedan en un estado caótico o se bajan al estado fundamental y entonces no me sirven para hacer computación. Yo preparo mis cubits en un estado de coherencia, ese estado de coherencia dura aproximadamente ahora mismo entre 90 y 100 milisegundos, sí, milisegundos, es muy poquito tiempo y en esos tiempos yo tengo que hacer el cálculo. Dices, qué poquito, ¿no? Sí, pero hemos aumentado en los últimos 10 años el tiempo de coherencia en tres órdenes de magnitud y vamos a un buen ritmo de aumento de tiempo de coherencia, esperamos tener unos cuantos segundos en unos años, con lo cual, con unos cuantos segundos ya os digo yo que se pueden hacer cálculos muy grandes. Esto nos lleva a pensar que el computador cuántico evidentemente no va a ser un computador convencional en el que yo voy a hacer gráficos, voy a jugar, sino que de momento lo estamos viendo como un coprocesador cuántico que va a ayudar a un supercomputador a hacer aquellos cálculos que el supercomputador no es capaz de hacer. ¿Vale? Y luego, por último, el entrelazamiento cuántico lo que me permite es tener los qubits de una forma especial entrelazados para crear estados que yo no podría crear clásicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo someto a dos qubits a un estado, a un tipo de operación, soy capaz de generar estados entrelazados en los cuales el valor de un qubit depende del valor que tenga el otro qubit. Esto sirve para hacer protocolos o para hacer operaciones como la teleportación cuántica, que lo habréis oído mucho. Y si no lo habéis oído en computación cuántica, lo habréis oído en Star Trek. Es curioso, porque los que inventaron la teleportación cuántica, uno de ellos fue Charles Bennett, este hombre que os digo que trabaja en IBM, se inspiraron en Star Trek. y Star Trek se inventó lo de la teleportación cuántica por un tema de ahorro de costes. Bueno, pero esto es otra historia. Ya lo contaremos. Lo cierto es que este tipo de características nos posibilitan unas acciones que ni nos imaginábamos hace unos años. ¿Y cómo construimos el computador cuántico? Hay varias tecnologías. Hay qubits de spin, trampas de iones, los iones son los átomos a los que se les extrae un electrón, adquieren una carga, se les confina con un láser y con campos eléctricos se les mueve y se hacen cálculos con ellos. Imaginaos que es como una especie de ábaco, de ábaco atómico. Esto se utiliza mucho en laboratorios para hacer simulaciones de estado sólido, de materiales. La parte de los circuitos fotónicos se utilizan para determinados algoritmos, también en laboratorios, y lo que se está utilizando a nivel industrial o lo que están haciendo todos los fabricantes, IBM, Google, Microsoft, Intel, sobre todo, son utilizar circuitos superconductores. Los circuitos superconductores son unos circuitos de silicio que son muy fáciles de construir, industrialmente se pueden construir en masa, y que son fáciles de, entre comillas, de manejar, tienen algún problemilla como la coherencia y tal, pero apuntan a ser la infraestructura para la construcción del computador cuántico. Todos los procesadores cuánticos que estamos construyendo en IBM utilizan tecnología de qubits superconductores. Un qubit superconductor utiliza una unión Josephson, que es una unión de dos materiales superconductores, se genera una corriente, lo que se llama una supercorriente de pares de Cooper, sonará un poco raro, pero bueno, es una supercorriente que no tiene desgaste y que tiene un comportamiento cuántico. El problema que os decía antes es que hay que enfriarlos para que se estén quietecitos y para justamente, ¿por qué hay que enfriarlos? Pues porque estamos utilizando superconductores, superconductores, hay muchos, hay muchos materiales que son superconductores, pero los que son moldeables los son a temperaturas muy bajas. El aluminio, por ejemplo, tiene que ser a temperaturas muy bajas. Entonces, tenemos que enfriar el sistema. Lo enfriamos aproximadamente a unos 15 milikelvin. Haceros una imagen mental de lo que son 15 milikelvin. Son grados centígrados menos 272,85 grados centígrados. Es casi, casi, casi el cero absoluto. No hay un punto en el espacio más frío que este. Ni siquiera el punto del universo más alejado de cualquier galaxia está a 15 milikelvin. Y es más, podemos bajar que con este tipo de refrigeradores podemos bajar hasta 5 milikelvin. O sea que es una tecnología realmente puntera. Bien, ¿qué hemos construido con eso? Hemos construido un procesador cuántico de 5 qubits en el que no me voy a parar mucho porque ya este lo conté aquí el año pasado. Hacía poquito que había salido. Aquí tenemos los 5 qubits de materiales superconductores pero poquito después del de los 5 qubits sacamos un procesador perdón. Este es el de 5 qubits con más detalle. Aquí podemos ver los qubits los resonadores que son unas guía ondas por las que circula una 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 microonda de 5 gigahercios aproximadamente que mantiene los qubits sincronizados y luego aquí lo que llamamos el readout para meter las operaciones que nos permitirán hacer los algoritmos y leer los resultados. Después del de 5 qubits el laboratorio de IBM sacó uno de 16 y uno de 17 qubits con lo cual esto fue en 2017 teníamos ya dos de 5 qubits uno de 16 y uno de 17 el de 17 era de uso comercial pero IBM tuvo la gran idea y tengo que decir que esta idea o esta sugerencia fue una idea española de coger el procesador de 5 y 16 qubits y ponerlo en el cloud entonces el ordenador el procesador de 5 y el de 16 están puestos en el cloud porque un español se fue allí al laboratorio y dijo esto me parece una pasada tenéis que ponerlo en el cloud el laboratorio textualmente esto le interesa a 4 universidades por todo el mundo y para de contar que no que no que esto lo tenéis que poner en el cloud que ya veréis y además os voy a hacer una interfaz para que se pueda programar y todo el mundo pueda acceder a ello lo tomaron un poco así como bueno inténtalo a ver si tienes éxito se vino aquí a España contrató a un grupo de programadores de los cuales hay algunos por aquí y en 6 meses hicieron lo que han llamado la quantum experience mejoraron el quantum assembler que es un lenguaje de programación que llevaba desde el 2002 en los laboratorios en versión 1 y en los dos últimos años lo han tenido que subir dos veces de versión por la demanda que han tenido y han creado una API de Python para acceder a este programador a este procesador el laboratorio decía que estaba descubriendo países nuevos que no sabía que existían ha recibido millones de conexiones y sigue recibiendo miles y miles de experimentos de algoritmos que a ellos no se les ocurrían desde Rusia desde la India desde Europa Sudamérica alguien que estaba en una estación del Polo Sur creó un simulador basándose en esto trabajando de hecho cuando miraban de donde les venían las colecciones había una colección que venía insistentemente desde el Polo Sur luego descubrieron que alguien una chica una investigadora había hecho un simulador cuántico muy similar a nuestro procesador el segundo o el tercer simulador cuántico que se ha hecho se ha hecho en España lo ha hecho un estudiante de Albacete así que os animo a que le echéis un vistazo y os pongáis a trabajar con ello las matemáticas son muy sencillas bien y después del 16 dice bueno y esto a donde vamos ahora IBM ha decidido crear una nueva línea de ordenadores cuánticos y ha creado la IBM Q en IBM llamamos a las líneas de ordenadores por una letra tenemos IBM Z que son los grandes mainframes los P que son los sistemas RIG para computación de altas prestaciones ahora tenemos la IBM Q y se ha empezado a comercializar en enero del 2018 y lo que es más curioso es que ya tenemos clientes que están pagando por esto es decir cuando os digo a vosotros que sois más jóvenes que os va a tocar esto es que lo vais a ver antes de jubilaros os vais a pegar con un computador cuántico vamos yo diría que con seguridad al 99% ¿eh? y nos hemos quedado en 16 qubits no el de 5 y el 16 los tenéis disponibles ahora os enseñaré como como se entra ¿cuánto tiempo me queda? más o menos uy pues que poquito tiempo me queda hemos creado un procesador de 20 qubits aquí tenéis aquí 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 tenemos la topología todos los qubits con sus ratios de error etcétera etcétera y este es el que estamos entre comillas vendiendo a los a los clientes que quieren programar con él y están programando pues en Quantum Assembler y en Python pero además tenemos un prototipo que no sé si lo sacaremos a finales de este año o posiblemente al año que viene de 50 qubits 50 qubits es lo que llamamos en IBM la Quantum Advantage Google lo llama la Quantum Supremacy lo que pasa es que suena muy aguerrado a las galaxias lo de supremacía cuántica pero ¿qué quiere decir esto? lo digo porque es un término que a lo mejor vais a encontrar quiere decir que no hay ningún superordenador actualmente que sea capaz de simular más de 50 qubits ¿vale? con lo cual a partir de 50 qubits caminamos solos es decir lo que hagamos no lo vamos a poder testear con nada a partir de ahí vamos a tener acceso a un campo totalmente desconocido para los científicos hasta ahora para los científicos para la ciencia y para la industria o sea quedaos con la palabra de Quantum Advantage o Quantum Supremacy porque es un tema importante hemos hecho durante el siglo XX toda la investigación en teoría cuántica es una teoría muy establecida con unos buenos resultados gracias a la teoría cuántica se han hecho los transistores se inventó el láser ahora estamos en lo que llamamos la fase de Quantum Ready en el 2016 hasta el 2020 es decir tenemos los primeros computadores cuánticos estamos haciendo los primeros algoritmos los core los básicos y ¿a dónde vamos? vamos a lo que llamamos el Quantum Advantage es decir a partir del 2020 utilizar estos ordenadores ya para uso comercial para uso industrial aplicados a problemas reales que tengan un valor para la industria el camino que hemos seguido ha sido el mismo que hemos seguido que seguimos en el siglo pasado para crear los ordenadores primero se creó el hardware luego se crearon los primeros lenguajes de programación ya tenemos el Quantum Assembler y este sistema de creación de de puertas lógicas y ahora vamos a a crear lenguajes de alto nivel por cierto todavía ¿dónde estás? estoy esperando el de Node.js que me dijisteis que lo ibas a tener ¿dónde están los desarrolladores de esto? Están por aquí ¿no? Ah están ahí arriba bueno yo estoy diciendo lo del Node.js pero a ver cuando sale porque hay mucho desarrollador en Node que quiere empezar a meterse con la computación cuántica bien bueno que sepáis que por ahí arriba hay unos cuantos programadores cuánticos o sea que es algo que ya que ya está ya está funcionando bien como digo en las primeras implementaciones esto va a ser un coprocesador cuántico luego a medida que vayamos aumentando el tiempo de el tiempo de coherencia cada vez irán teniendo más más protagonismo los procesadores cuánticos y vamos a ver las herramientas que tenemos de programación herramientas de programación actualmente tenemos tres lo que es la Quantum Experience el Quantum Assembler y el SDK la Quantum Experience es un entorno es un entorno visual muy sencillo muy intuitivo lo único que tenemos que hacer es conectarnos a esta página que bueno ya sé que es un poco complicado pero si ponéis esto en Google os sale directamente IBM Quantum Experience tenéis que dar una cuenta de correo tranquilos que no mandan publicidad es porque muchos resultados y mucha información se te manda al correo una vez has hecho el experimento y tenemos acceso a esto esto es lo que llamamos el pentagrama porque son cinco qubits los cinco del del procesador que hemos visto y aquí tenemos una serie de puertas lógicas los que hayáis estudiado electrónica pues lo de puertas lógicas sabéis sabéis lo que es con lo cual bueno de lo que se trata es de ir arrastrando puertas lógicas y construir circuitos este circuito en concreto no nos podemos parar a explicarlo aquí pero esto es una una búsqueda de Grover en un espacio de cuatro elementos en una base de cuatro elementos localízame uno pues esto sería el espacio ¿cómo hacemos esto? las matemáticas que por debajo las puertas lógicas se corresponden con matrices unitarias es decir cualquier operación sobre el qubit es esta lo que lo que hace es ponerme al qubit en superposición cojo un qubit en estado cero y me lo pone en superposición cero uno esta me coge dos qubits y me los entrelaza entre ellos ¿vale? las puertas que utilizamos básicamente es un conjunto de puertas universales que se llaman bastante sencillas de aprender ¿vale? son poquitas pues esta es la puerta NOT que si entra al qubit en cero me lo pone en uno si entra en uno pone a cero esto hace una rotación de fase esta me la crea en superposición esto es una una rotación de pi medios y esto es una rotación de pi cuartos os puede resultar raro la rotación de pi medios y pi cuartos pero ya os he dicho antes que la computación cuántica funciona en el mundo complejo aparecen is de números imaginarios pero bueno esto a partir de segundo se estudia en cualquier carrera de ciencias y es mucho más simple de lo que aparenta ya sé que al principio impresiona un poco pero bueno al fin y al cabo sois informáticos sois ingenieros sois científicos os tenéis que pegar con cosas serias así que os animo a meteros con ello esto por ejemplo sería una superposición de cinco qubits es muy fácil de hacer esto sería pues una una puerta de control entre dos qubits aplicando lógica binaria y bueno esto sería una forma de generar estados de entrelazamiento perdonadme que vaya un poco rápido es por el tema del tiempo si queréis ahora hacerme algunas preguntas o que os pase algo de información pues gustosamente dejaremos esto colgado en algún sitio está en mi email me podéis contactar y os mando ejemplos os digo donde podéis encontrar todas las explicaciones de lo que es esto y como hacerlo como programarlo y bueno esto es un ejemplo para crear estados entrelazados el otro elemento que tenemos importante es el quantum assembler el quantum assembler es un lenguaje similar al ensamblador que a los informáticos y a los ingenieros y a los físicos también les gusta mucho más que ir arrastrando puertas lógicas que es casi un juguete entonces la parte esta de quantum assembler tiene un poco más de una docena de instrucciones es muy simple muy intuitivo hay que conocer los principios básicos de la computación cuántica o de la mecánica cuántica pero eso es algo que nos estamos encargando ahora de transmitir es decir lo que decimos en IBM es señores tenemos toda la investigación en mecánica cuántica hecha tenemos ya un montón de avances hemos construido un procesador cuántico hemos hecho la parte difícil la parte de crear el dispositivo que funcione tenemos 50 qubits pero si nos dejan y nos meten más gente en cuestión de meses podemos llegar a tener 200 o 300 qubits es una cuestión ya de tiempo pero ahora tenemos que poner esto en valor tenemos que empezar a programarlo tenemos que utilizar lenguajes y algoritmos de programación y esto lo van a hacer los físicos y los matemáticos no way esto lo tienen que hacer los ingenieros o sea entramos en la fase de ingeniería tenemos que coger el procesador o estamos cogiendo el procesador y le estamos diciendo a los ingenieros aquí tienen ustedes la máquina más compleja que existe ahora mismo sobre la fase de la tierra miren a ver qué pueden hacer con ella creen algoritmos que den valor a las empresas que desarrollen la industria que desarrollen la economía entonces ahí los ingenieros y los ingenieros cuando digo ingenieros incluyo informáticos tienen la responsabilidad o tienen el reto de ponerse a programar con este procesador ¿qué le hace falta a un ingeniero para trabajar con esto? ¿saber algo de mecánica cuántica? sí pero no le hace falta ser un experto en mecánica cuántica con unos conocimientos que serían los equivalentes a los tres primeros temas de cualquier libro universitario de mecánica cuántica es suficiente para que un ingeniero se ponga a diseñar programas y a trabajar ya por último es la API de Python en la que está trabajando también el equipo español y que bueno llevan un paso van a pasos agigantados yo os animo a que os metáis con la API de Python es muy fácil de instalar utilizando el entorno de Anaconda y el aspecto que tiene es esto una clase con una serie de métodos para crear circuitos para crear registros cuánticos y registros clásicos y bueno relativamente para un programador de Python es muy muy sencillo y ya con esto pues finalizo y es lo que os quería contar Muchas gracias me damos un poco justo de tiempo a lo mejor entran una o dos preguntas ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Buenas sobre el Quantum Internet del que has hablado quería preguntarte si tiene alguna similitud con el sistema de Blockchain o no 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 blockchain sabéis que es un sistema de anotación de transacciones comerciales y se ha hablado últimamente de la el maridaje entre blockchain y computación cuántica ahí la computación cuántica entra para generación de claves de seguridad para hacer todavía más seguro el blockchain pero no arquitecturalmente no tiene nada que ver ¿había una pregunta por allí? ¿sí? la programación concurrente aquí ¿cómo queda? ¿tiene sentido o no tiene sentido? aquí lo que pasa es que te refieres al HPC programación en paralelo el concepto cambia porque aquí ya no tenemos que tener varios agentes tirando contra un mismo conjunto de datos sino que el conjunto de datos en sí mismo está en un estado paralelo es decir aquí todo es paralizable estamos trabajando con ondas que imagínate que aquí lo que estamos trabajando es con una señal que está compuesta por un montón de señales superpuestas con lo cual el concepto de paralelismo y de programación concurrente ya no tiene nada que ver con el concepto que tenemos ahora es totalmente distinto buenas has hablado de la computación cuántica híbrida ¿podrías explicar un poco cómo es su funcionamiento? sí a ver si tú tienes que hacer un cálculo es un tema importante si tú tienes que hacer un cálculo grande imagínate que tienes que diagonalizar una matriz o hacer un cálculo de matrices una matriz tiene muchos elementos que tú tienes que meter en el procesador cuántico tienes que preparar esos elementos el procesador cuántico va a tener tiempo de hacer el cálculo pero si tú luego quieres esos resultados mostrarlos gráficamente quieres tratarlos quieres prepararlos limpiarlos todo esto se puede hacer clásicamente y utilizar el procesador cuántico para hacer ese paso que te lleva cinco días o cinco años en el supercomputador le preparas los datos los pasas al supercomputador al supercomputador al supercomputador cuántico perdón y devuelves resultado de la misma forma que antiguamente funcionaban los coprocesadores matemáticos que actualmente funcionan las tarjetas gráficas de NVIDIA por ejemplo que se encargan de aliviar al ordenador de aquellos cálculos más pesados vale bueno no tenemos tiempo para más preguntas ahora de todas formas imagino que estarán accesibles ahora para alguna pregunta fuera del escenario y nada pues muchísimas gracias a Francisco Galvez gracias a vosotros